...en estas elecciones en las listas del Partido Socialista a los 771 municipios de nuestra comunidad. Son el 21% del voto socialista total que se ha emitido en España en estas elecciones municipales. Mi agradecimiento también a toda la militancia socialista que ha trabajado por la victoria de su partida. A toda esa militancia le quiero decir que han trabajado con Ahínco por la victoria de su partido y que en la próxima confrontación electoral, en marzo próximo, vamos a tener color socialista. Mi felicitación a toda la ciudadanía por su participación, alta participación en términos históricos en estas elecciones municipales, lo que supone que la democracia ha vuelto a fortalecerse con el voto de los ciudadanos. Y, naturalmente, mi felicitación al Partido Popular, que ha sido la fuerza política que ha conseguido un mayor número de votos en el conjunto de Andalucía. Felicito también a los 270 candidatos socialistas que han obtenido mayoría absoluta en sus municipios y a los 3.724 concejales socialistas electos. Y lamento, lamento que la crisis económica y el aumento del desempleo hayan pasado factura a muchos alcaldes y alcaldesas socialistas que han realizado una gestión excelente en sus respectivos municipios. Estas elecciones han supuesto un revés para nuestras expectativas, pero son también un estímulo para seguir trabajando con ilusión por un futuro que estoy convencido y, por lo tanto, nos va a ser favorable. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta… Sí, ha comentado la pregunta. ¿Habrá la pregunta política en el conjunto de Andalucía? ¿Cómo se ha resultado? 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 Hombre, yo hablaría de toda España, porque los resultados andaluces no son precisamente peores que los del conjunto de España. Incluso la diferencia con el Partido Popular es menor que en el conjunto de España, eso significa que es verdad que existen unos resultados negativos en el conjunto del país y que también ha afectado al socialismo andaluz. ¿Autocrítica? Pues, probablemente, todos tenemos que hacer autocrítica cuando hay una derrota, pero esa autocrítica va unida, lo que he dicho antes, a la confianza de que podemos ganar el futuro. En estas mismas elecciones, el voto de la izquierda sigue siendo mayoritario en Andalucía. No con estos resultados. Con estos resultados no podría hacerlo. En estos resultados tendríamos mayoría a la izquierda, le estoy diciendo. Y, además, sobre todo, piense usted una cosa. Nosotros de municipales a las elecciones autonómicas, históricamente ganamos entre nueve y doce puntos. Históricamente. Eso es lo que ha venido ocurriendo, elección municipal y elección autonómica consecutivas. El Partido Popular, como máximo, gana entre cinco y seis puntos y, por lo tanto, trasladando esto a las elecciones autonómicas, sí le puedo decir que son perfectamente asequibles para una victoria socialista. No, estoy planteando que el Partido Popular, con estos resultados, no ganaría las elecciones autonómicas. Bueno, tendremos que hablarlo. Como comprenderá, este no es un momento para hablar si vamos a aceptar o no una dimisión. Sí, claro. Nosotros tenemos un comité federal probablemente el sábado próximo y, después de ese comité federal, haremos el comité director aquí en Andalucía. Y, a partir de ahí, empezaremos a ganar las elecciones autonómicas de marzo del año que viene. Bueno, el resultado no es bueno, pero tenemos más concejales que ninguna otra fuerza política. Y, probablemente, vamos a tener también más ayuntamientos que ninguna otra fuerza política. No es un buen resultado, es verdad, pero eso no hace a lo que he dicho en mi primera intervención. Este resultado nos ha de acompañar para estimularnos y para saber que, a partir de él, este partido es un partido fuerte, es un partido que ha hecho una campaña muy buena, es un partido que está muy unido y es un partido que estoy convencido que tiene la fuerza suficiente, las ideas claras para ganar las próximas elecciones a las que concurran. Gracias. 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 Respecto a las anteriores municipales, bueno, es posible que algún trasvase de votos se haya producido. Nosotros, ya digo que todavía no se había escrutado el 100%, pero estábamos muy cerca del millón 300.000 votos, ¿no? Por lo tanto, estamos en unas cifras muy aproximadas a las de las últimas elecciones municipales, algo inferior. Y es posible que algún voto se haya traspasado del Partido Socialista al Partido Popular, pero no lo suficiente como para, como decía antes, que ahora mismo hay una mayoría de derechas en Andalucía. Presidente, ¿qué ha tenido alguna respuesta sobre un movimiento libre de conflictos? ¿Cómo va ahora a la entrada en el momento de la prueba de la República? Mire, yo en esto de las elecciones y los análisis electorales, y ustedes saben que lo suelo hacer elección tras elección, suelo ser bastante riguroso y no me puedo permitir ahora mismo hacer un análisis simplemente conociendo los datos de las urnas sobre la evolución, cómo ha afectado, dónde ha afectado más, dónde menos, qué significa en términos históricos. Eso lo tendremos que ver con más detenimiento y ya digo que habrá una reunión del comité director donde lo veremos provincia a provincia para saber dónde tenemos que apretar más o dónde tenemos que hacer una campaña determinada. Y lo de… bueno, ahí en todas las elecciones siempre hay elementos de este tipo. Usted sabe que en cualquier tipo de elección, fundamentalmente en las locales más, hay multitud de siglas que no aparecen luego en unas autonómicas, que no aparecen después en unas generales, y que sin embargo tienen opciones, opciones electorales en unas municipales. Bueno, lo de la lista de Sandocán sí me ha sorprendido, aunque ya las encuestas daban una cierta participación en concejales de esta fuerza política, pero usted recorra el mapa Andalucía y verá que hay concejales de formaciones políticas que usted mismo se sorprenderá, porque no tiene ninguna trascendencia luego desde el punto de vista andaluz o desde el punto de vista nacional.